señores llevan más de 300 personas que le hemos recomendado el producto emojín y señores son pocas las que me preguntan qué es lo que están tomando o qué es lo que está recomendando hola soy el doctor saldaña del centro nato de charlotte norte carolina y hoy hoy quiero hablarte de por qué recomiendo yo el emojín y si usted se pregunta qué es el emojín señores bueno le puede decir que es un producto patentado para mejorar el sistema inmune o sea nuestra defensa de esa manera le estamos dando al cuerpo una herramienta para que se defienda del daño oxidativo o el un antienvejecimiento las personas que yo les he recomendado emojín me dicen que les repara su energía la fatiga por muchas horas que están trabajando mejora la resistencia física para aquellos que conducen largos tramos personas que han tenido agobio por estrés incluso aquellos que practican un deporte dicen que les da una energía fenomenal sin duda alguna es una herramienta señores que nos ayuda a no tener esas reacciones inmunes indeseables como son la sobre reacción a materiales extraños como las alergias tengamos asma renitis dermatitis atópica etcétera y eso lo logra porque sencillamente emojín nos aumenta la cantidad de inmunocitos o mejora nuestras funciones ayudando a recibir los tratógenos dañinos y sobre todo las células señores verdad que dan esa reacción inmune no deseada usted ya debe saber que los contaminantes ambientales e incluso el estrés las comidas instantáneas que a diario estamos comiendo los alimentos que contienen grasa que están saturados señores esa grasa saturada en alcohol tabaco por mencionarte algunos son los responsables que nuestro sistema obviamente señores empiece como a debilitarse ahora fíjense al usar emojín le estamos dando a nuestro sistema la inteligencia verdad de que él pueda reconocer estos patógenos dañinos a estas células anormalmente transformadas y así el sistema inmune señores algo que nuestro dios nos regaló y nos puso en cada uno de nuestros cuerpos hace sus funciones naturales de destruirlos de esa manera tenemos nosotros vamos a decir una inmunidad óptima en otras palabras tener la habilidad de reconocer de destruir patógenos como los virus las bacterias cuando entran a nuestro cuerpo esos señores se llama optimizar nuestro sistema inmune hemos señores para aquellos que de pronto dicen que es lo que tiene hemos y bueno contiene una varias plantas pero las más principales que ayudan a esto es sinidium officinale y paeonia japónica dos composiciones galénicas que tienen efectos potenciador de la función anticancerígena inmune ayudan al proceso de formar y desarrollar y madurar vamos a decir esos elementos figurado de la sangre y algo que que yo me gusta es que tiene un efecto supresor del daño corporal vivo oxidativo es 100% natural de compuestos a base de hierba como le acabo de mencionar para mejorar y darnos mejor respuesta inmune y darnos esa habilidad señores de despertar nuestras propias células inmune y ya para terminar pues no sé si usted ha escuchado que cada uno de nosotros señores cada uno de nosotros tenemos una célula asesina natural nata señores se le llama célula nk natural killer verdad o linfocitos que no es otro tipo de leucocitos o glóbulos blancos de nuestra sangre y que actúan en nuestro sistema inmunológico como vamos a decir como una primera línea de defensa señores una primera línea de defensa contra esos invasores extranjeros como son los tumores lo que son los que hacen los tumores bacterias y tienen esa cantidad de virus que entran en el sistema y este producto le da la fuerza a esa célula escucha bien este producto le da la fuerza a esa célula para que ella haga su trabajo escucha bien si usted tiene infecciones recurrentes como amigdalitis de pronto problemas en la piel como es el herpes en los labios en la boca en la lengua enfermedades simples pero que demoran en curarse o que se agravan fácilmente como por ejemplo la gripe fiebre frecuente escalofríos ojos secos cansancio excesivo náuseas vómitos puede ser también diarreas porque no más de dos semanas personas que tienen diarreas dos semanas manchas rojas manchas blancas en la piel caída acentuada del cabello mi amigo o mi señora es hora de usar emojín ok así que ya lo sabe despierta tus células papá contacta a la persona que te compartió este vídeo y usted empieza a usar el emojín hasta una próxima entrega y y y y